Con la autorización para realizar procesiones en vivo en la parroquia San Isidro Labrador, se alistan para que la población viva nuevamente la Semana Santa como en el pasado. En el 2019 fue el último año que se realizaron las actividades, porque debido a la pandemia en el 2020 y 2021 no se pudieron realizar. Eso sí, la hermandad Jesús Nazareno de Pérez Celedón está corriendo para tener todo listo, con las personificaciones y las diferentes actividades que llevarán a cabo. Muy contentos porque ya está este año, creo que ya vamos a volver a celebrar esa fiesta tan importante para la iglesia, que es la Semana Mayor, donde ya todo el tiempo, cuaresmal, hemos venido preparándonos de muchas formas para la iglesia vivir este acontecimiento de la resurrección del Señor. Entonces la parroquia de San Isidro, estamos contentos, estamos trabajando, estamos animando a la gente, todos los preparativos ya están listos para vivir esta experiencia de fe. Comienzan el 10 de abril con el Domingo de Ramos. El lunes será la misa crismal, el martes habrá confesiones y el viernes el Santo Viacrucis. Vamos a tener el Domingo de Ramos, una procesión desde las palmas, como le llamamos, desde la Feria del Agricultor, a las 9 de la mañana vamos a salir hacia la Catedral, luego tendremos la Eucaristía a las 10 en Catedral, vamos a tener una jornada de, bueno, el lunes santo, la misa crismal, que es muy importante, el martes santo vamos a tener una jornada de reconciliación, la jornada de la misericordia, desde las 5 de la mañana y hasta las 11 de la noche, en algunos momentos habrán 10, 10 sacerdotes confesando, estaremos ahí, vamos a tener el miércoles santo, por ejemplo, misa de unción de enfermitos, lo vamos a llevar a la Catedral, lo vamos a confesar, a ungir, todo eso, y ya luego lo propio, el jueves santo, la cena del señor, el viernes por la mañana tendremos el Santo Viacrucis por las calles, otra vez ya gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la 9 de la mañana? 9 de la mañana lo tendremos en Viacrucis por la tarde los oficios litúrgicos y el sábado por la noche, 7 de la noche, la gran vigilia pascual, el domingo tendremos a las 10 de la mañana la Santa Eucaristía de Resurrección. En el caso del Santo Viacrucis saldrá a las 9 de la mañana frente a la Catedral de San Isidro del General, hacia el sector sur por la municipalidad y sube por la calle norte del mercado municipal, dando la vuelta en calles cantonales hasta llegar nuevamente al Templo Católico. El próximo fin de semana se espera tener los afiches listos con toda la información. Cabe indicar que este sábado 2 de abril a las 10 de la mañana se realizará la Santa Eucaristía en agradecimiento al presbítero Luis Epicado, quien era el cura párroco de la parroquia San Isidro Labrador y quien será trasladado hasta Palmares y le darán la bienvenida al presbítero Oscar Navarro como séptimo cura párroco de la parroquia San Isidro Labrador.